Edith González cambia de look, la actriz se sometió a un corte de cabello para combatir el cáncer que padece, la actriz Edith González se convirtió en tendencia en redes sociales luego de presentar su nueva imagen, hace unas semanas la actriz anunció que le fue retirado un tumor y, al parecer, en su lucha contra el cáncer, ha decidido estrenar look, hola a toda mi familia, como siempre prefiero darles la información para evitar especulaciones, en días pasados fui intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad, como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses, estoy fuerte, llena de vida y trabajando, solo espero que me acompañen con su amor y respeto, agradezco el interés por mi salud, los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto, todo mi cariño y amor fuerza furia, los quiero, escribió para acompañar la imagen en donde se le ve con el cabello más castaño y corto, en su proceso, también compartió otra imagen en donde se ve su mano junto a la de su hija, mostrando el apoyo que ha recibido de la pequeña constanza, también escribió, mi nueva imagen para mi nuevo yo, uno vestirse, dos animarse, tres aparecer y nunca darse por vencida, escribió Edith junto a la imagen, en donde aparece con cabello corto, sin duda Edith González ha puesto su mayor ánimo y empeño para combatir esta peligrosa enfermedad de la que se espera en breve nos de mejores noticias, Edith González se ve muy animada en sus redes sociales, y ella misma confirmó que su tratamiento solo será por un par de meses, esperemos y salga todo bien y no repercuta a futuro su salud, si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos.